Muy buenas noches con la presencia del notario público, señor Jorge Ogal de Verdugo. Buenas noches. Buenas noches. Damos inicio al sorteo imán número 2370 de fecha 13 de diciembre de 2013. Se inicia la extracción de balotas. 9 2 29 4 27 10 17 Continuamos con la extracción del súper número 1 y súper número 2. Súper número 1 15 Súper número 2 14 De esta forma finalizamos el sorteo imán número 2370 de fecha 13 de diciembre de 2013. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.